Mañana tenemos asamblea general en la biblioteca, a la cual estamos invitados a los asociados a participar y es a partir de las 6 de la tarde. Sí, por estatuto, esperamos una hora más para necesitar quórum de todos. Así que la invitación está abierta a todos los que tengan ganas de participar. Bueno, según la asamblea general, imagino que además de en el orden del día, además de la presentación de los balances, ¿incluye la renovación de las autoridades de la comisión? No, este año todavía no incluye la renovación de cargos, sí en la próxima asamblea de marzo. Así que también está abierta la propuesta a todas aquellas personas que tengan ganas de sumarse a esta actividad, de ser parte de una hermosa comisión de la biblioteca. Bueno, ¿qué incluye entonces en la asamblea de mañana, sí, el orden del día? Bueno, como orden del día tenemos la aprobación de los balances de 2018 y sí, el informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al balance del 2018. Bueno, incluye eso, me imagino que la cantidad de actividades que se han estado llevando a cabo durante el año a través de la biblioteca, ya en un cierre de año como este, y sobre todo las compras y las adquisiciones que se consiguen, pensando sobre todo en los viajes que hacen a Buenos Aires cada vez que hay una feria de libros. Más vale, por supuesto. No solamente las asambleas nos sirven para cerrar balances y todo lo administrativo, sino también para, como vos mismo decís, charlar acerca de todas estas cosas que hemos estado haciendo en todo este año. Sí, los viajes a la feria, los próximos eventos, el año que viene la biblioteca cumple 90 años, así que también estamos proyectando ideas y propuestas para en mayo del año que viene hacer una gran fiesta. Bueno, imagino que se aproxima o visoran un próximo año con muchísimo trabajo y mientras más gente se sume y empiece a acompañar a esta comisión y se haga parte y sienta propia de la biblioteca, va a ser mejor, ¿no? Es que es eso, las personas pasamos, las instituciones quedan, ¿sí? Y estaría muy bueno de que seamos unos cuantos los que pasemos por acá. Es muy lindo venir a trabajar a la biblioteca porque es un espacio muy abierto, donde se respetan las ideas de todas las personas, que está lleno de actividades, aunque algunos crean que no. Sí, es un lugar donde se generan muchas ideas creativas, donde se hace mucho trabajo cooperativo, de grandes, de chicos, de todo tipo de personas con todo tipo de ideas. Así que sería fantástico que se sume mucho más gente a esta comisión.